... Luces, cámara, acción. Bienvenidos a Toma Única, primer programa de la Televisión Nacional dedicado exclusivamente al cine colombiano. En el programa de hoy, el cine colombiano llega por partida doble. Pa película de Harold Trompetero y Reggae Chic en primera cinta animada de Dago García son las dos películas colombianas que se estrenan esta semana y por supuesto, nuestros recomendados de Toma Única. ¿Cómo es posible que la idea loca y demente de vender monedas se te haya metido en la cabeza y creas que va a funcionar? ¡Por Dios! Tú ya no crees en mí. Idéntico le pasó. En Pa, Julio César Herrera da vida a Enrique, un ejecutivo exitoso que está próximo a ser trasladado a un país vecino y ha ascendido como gerente de la sucursal de la multinacional en la que trabaja. La ilusión se desvanece cuando la empresa decide que no puede seguir trabajando, todo como consecuencia de los resultados de los exámenes médicos. Estamos acorralados por la falta de plata. Yo solamente necesito que me guíes para salir de esta crisis tan perra la que estoy pasando. Luego de abandonar su trabajo, Enrique se consume en una gran depresión. Las deudas y los gastos son altos y no hay cómo cubrirlos. Sus amigos del barrio donde ha vivido toda la vida se solidarizan y le ofrecen que sea taxista como ellos. Hable con Pacho, puedes cederte un taxi para que tú lo manejes. No, no hay el más mínimo riesgo. Pa, dirigida por Harold Trompetero, refleja la historia que viven día a día millones de padres alrededor del mundo en nuestra cotidianidad. Papás que se levantan a trabajar de lunes a viernes con el único objetivo de entregar lo mejor a sus familias. Por ti yo viviré Lo que sea yo haré Por ti yo viviré ¿No te da miedo a equivocarte? Si uno no vence los miedos, uno no vive. Por eso es importante que las plumas de tu cuello se ericen Otra de las cintas colombianas que se estrena esta semana es Reggae Chicken, primera película animada de Dago García. El filme cuenta la historia de dos pollos adolescentes, ella una huérfana y loca por el reggaetón y el hijo de un gallo campeón de peleas. Gabriel y yo terminamos metidos en la historia más loca del mundo. La loca es ella. ¿Perdón, qué dijiste? La pareja de pollos vivirá una aventura en la cual no solo aprenderán a aceptarse a sí mismos, sino que darán una gran lección de tolerancia y no violencia. Me gusta mucho, pero es que ella está loca. Yo sé que está loco por mí, pero es tan tímido. Pa protagonizada por Julio César Herrera y Reggae Chicken, primera cinta animada de Dago García, cine colombiano para ver y apoyar en las salas de cine. Y ahora proyectamos sobre la pantalla de toma única nuestras tradicionales imágenes en sepia. Nuestras imágenes en sepia corresponden a Roma, Ciudad Abierta, película italiana del año 1945 dirigida por Roberto Rossellini y considerada junto al ladrón de bicicletas como una obra maestra del neorrealismo italiano. En Roma, Ciudad Abierta, Italia vive la Segunda Guerra Mundial aliada a la Alemania de Hitler. Es por ello que la Gestapo nazi se pasea por las calles de Roma. Manfredi, personificado por Marcelo Pagliero, es uno de los grandes jefes de la resistencia italiana que intenta esconderse de la Gestapo. Pese a todo, es arrestado y asesinado. El filme fue nominado en 1946 al premio Oscar por Mejor Guión. Ese mismo año fue elegida por el Círculo de Críticos de Nueva York como Mejor Película Extranjera y recibió el Gran Premio del Festival de Cannes. Un filme clásico que todo cinéfilo debe ver. Noticias en 35 milímetros, sección dedicada exclusivamente a nuestro cine colombiano. Somos Toma Única y apoyamos la cinematografía nacional. Con gran éxito finalizó Cicla, cita con el cine latinoamericano, muestra organizada por la Cinemateca Distrital de Bogotá, que se consolida como un espacio de reflexión anual sobre el cine latinoamericano. Por Colombia se proyectaron los filmes Climas, Mateo, Tierra en la Lengua, Señoritas y Los Hongos. 4 de junio es el estreno de Ella, película colombiana dirigida por Lidia Estela Gómez, que cuenta la historia de Alcides y Georgina, dos ancianos olvidados quienes viven su cotidianidad en un inquilinato de Ciudad Bolívar en Bogotá. Ella se proyectó en el Frauen Film Festival de Alemania, festival que convoca anualmente a mujeres que hacen cine como guionistas, directoras, productoras y actrices. Con la proyección de 13 películas finalizó la muestra itinerante de cine africano Muica Colombia 2015, evento que se desarrolló en Cartagena, Cali y Bogotá. Muica Colombia 2015 abre una ventana a las narrativas audiovisuales del continente africano, incomparable tanto en realidades culturales como sociales, como en expresiones artísticas. Llegamos a nuestro corte final. Apagamos nuestro proyector por hoy. Pero recuerda que esta y todas las emisiones de Toma Única las encuentras en nuestro canal de YouTube, www.youtube.com slash Centro de Medios UTV y en Twitter con el hashtag Toma Única. Y nuestra frase cinematográfica de hoy es, La vida no se mide en minutos, se mide en momentos. Esto es Toma Única. Nos vemos en el cine. ¡Gracias! ¡Gracias!